Continúa la inmunización contra el COVID-19 en Nicaragua. El día de mañana, 24 de septiembre, los departamentos de Chontales y Managua se preparan para aplicar la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el SARS-CoV-2 para mayores de 30 años de edad. Así lo anunció la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su locución diaria. Mañana, viernes, 24, Lenín, Berta, Manolo, Policlínico Iraní, Ticuantepe, Hospital Primario, en todos estos lugares, aplicando la vacunación de manera voluntaria a quienes lleguen y, además, recomendando mantener las medidas en todos los espacios y en todas las tareas, en las escuelas y en los mercados, en los buses y en el comercio, en los barrios, en las comunidades, en todas nuestras actividades. Mantener las medidas, porque la responsabilidad sobre la salud ya en la vida cotidiana de cada familia, de cada hogar, es de personas, es de varones, mujeres, jóvenes, que sabemos que cuidarnos es querernos. Y estamos en el Ayote mañana, Chontales, en La Libertad, que estamos en centros de salud, en Santo Tomás, en Santo Domingo, en San Pedro de Lóvago, en Villa Sandino, en Acoyapa, en Comalapa, en Cuapa, en Huigalpa, en varios centros de salud y hospitales, tres, cuatro puntos, en Huigalpa. Así es como vamos adelante. Y agradecemos el apoyo que hemos venido recibiendo de la OPS, la OMS, del mecanismo COVAX, para aplicar estas vacunas que nos protegen a todos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.